¡Ay, sí! Ya no era necesario. ¡Ah, pero gracias! Eddie, pero se nota que Eddie le está metiendo al gimnasio, ¿eh? Sí. Sí, cuando estabas en Divius Mates no estabas así. ¡Hala! ¡Hombre! ¡El ejercicio! ¡El ejercicio! Oye, ¿y dos niñas? ¿Los dos niñas? Niño y niña. Niño y niña. Pues es que fue justo después de los bebés que dije, ya. ¡Ah! ¡Qué chido tenerlos! Gracias, gracias, gracias. Ya se cagó el programa, nos quedan muy poquitos. Así que los últimos minutos para que me digan rápidamente cuáles son sus planes. Jaime, empiezo contigo. No tengo absolutamente nada en este momento, gracias. ¿Y qué hace colla con tus hijos? Bueno, me voy a hacer colla con mis hijos. Voy a ver los arbolotes. Claro que sí. Eddie, gane, ¿tus planes? Ay, pues miren, les cuento que una película mía que se llama In Other Words va a estar disponible en todas las plataformas online. ¿Cómo se dice en español? En línea. En línea. Voy a filmar algo a finales de año, pero todavía no tengo los detalles. Entonces ya les iré contando, síganme ahí en las redes sociales y pues por lo pronto es todo. Ay, yo creo que mentí un poco, perdón, Felipe, yo mentí un poco. Amor a primera visa o las píldoras de mi... Te veo a ti, digo amor a primera visa. Las píldoras de mi novio estamos en el... Ah, ¿verdad? En el stream de pantalla, en pantalla.com estamos ahí. Gracias, gracias, Eddie. Ya, gracias. Oye, pero también, amor a primera visa la acaban de estrenar en Netflix, creo que también. ¿Y qué tal el palo que vimos, mijo? ¡Ándele! Ándele, ahí está. Señor Felipe Esparza, ¿usted tiene papeles? Ah, no, 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 iba a decirme. Proyectos, mi proyecto. Concéntrate, proyecto. Tengo muchos proyectos, tengo que cortar mi secate mañana. Ok. Ajá. Y sacar la backyard. Y sacar la basura. Eso que es incorporar el pastor. Y en diciembre voy a ir a hacer show en San Antonio, si Dios lo permite. ¿En qué mes? Diciembre. Bueno, si Dios y COVID lo permiten. Y COVID. ¿Y septiembre? ¿Y septiembre? ¿No sale algo importante? O ya salió mi especial. Ah, sí. Ya salió el primer de septiembre en Netflix, malas decisiones, bad decision, dos especiales. Lo sigo. Por el precio de uno. ¿Es documental o es comedia? Comedia. Que te hace llorar. Qué bonito, con piano. Qué bonito. Me encanta. Muchísimas gracias muchachos por estar aquí en Toonight. Ya lo saben, síganos en las redes sociales. Gracias a mi audiencia virtual, maravillosas, invitadas, los fans de Camín. Gracias, gracias. Nos vemos en la próxima. Esto se llamó Toonight con su servidor. ¡Suscríbete al canal!